¡Eso! Señores, continuamos aquí en el volcán de Pacaya. Una experiencia muy bonita. Se los aconsejo, hay guías, quien los traiga hasta donde pueden llegar también, porque más para ellos no se puede. Ya que se dan cuenta donde hay humo, donde hay humo se dan cuenta. Ahí está el vapor, lo caliente. Es más, hasta la gente aquí viene a cocinar. Miren ustedes, en el transcurso. Aquí es donde se hace pizza o en el hornito. Dependiendo de lo que ustedes traen, amigos. Tamalitos, chuchitos, tamalitos otra vez. ¿Se dan cuenta ahorita va un jabalí verde para adentro? Miren esto, miren esto. Miren, miren, miren. Échale agua. Miren, pues, señores, miren. Se siente el vapor. ¿La sentiste? La sentí bien cerca. Cállense, cállense, cállense. Tienes cuidado porque se trataba de salir una anaconda. Cállate, te estoy diciendo. Ya no, ya no tenemos agua. Parece que se puede llenar. Se puso, se puso... Se empañoso el... Se empaño. Se empaño. Pero miren que cuando era el calor... Espere, se lo voy a limpiar. Ahí está, ya regresamos. Ya está limpio. Ya está limpio, ya está limpio. Ya estamos a 4K. Cabal. 4K, 4K. Cuando estamos pasando bien en el transcurso de allá para acá, vimos... Bonito, vamos. Cansado. Cansado. Pero a la vez uno se disfruta el viaje, se disfruta el camino. Son dos horas y media de camino, muchachos. Les recomendamos que traigan así zapatos... Botas. 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 Tipos militares. Tipos militares. Porque a mí sí me vino rompiendo todo el... Ah, sí. Por comprar cosas robadas, viste. Yo te lo dije. Por comprar cosas robadas. Sí, pero me dan barato y cuesta que use de marca. ¿Cómo te lo estás pasando vos? No, pues aquí súper alegre. La verdad es que es una experiencia totalmente diferente. Llegar hasta aquí al volcán. Y ver toda la maravillosa vista que tenemos allá. Bueno, ahorita está... Ya nadie está nublado, pero hay una maravillosa vista. Detrás de eso hay una maravillosa vista. ¿Sólo te falta llegar a la punta? Sí, del volcán. ¿Hay una marrana? Hay una marrana. ¿Cuál es el ticto de eso? Allá en la punta de la montaña. De aquel cerro. Hay una marrana. Y cuando yo llego allá, ¿cómo es? Ahí está. ¿Vos dónde está el...? ¿Vos dónde está el...? A saber a quién hacemos de sacrificio ahí. ¡Ah, Topos! Un jabalí, un jabalí. Un jabalí, vamos a ver si vos. Un jabalí y un plancha. ¿Vos cómo te lo estás pasando vos, Henry? Yo, Henry. En este casting. Este es un casting, vajo. Sí, la experiencia está... ¿Qué tal? Pues el calor, mirá. Ah, un malvadisco. Ahora, ahora Topos. Por meterle el palo. Ahora metemos al calabalí y le vamos a dar vueltas. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Sentate ahí! ¡Sentate ahí! ¡Sentate ahí! Amárrenlo en las patas ahí en el palo. Cuidado con los... Con los chiquitos. Vamos a quebrar, la vamos a botar, la vamos a botar. Se puyó, se puyó. Se puyó. Ahí está. Pues sí, Henry. Regresemos. ¿Cómo te lo estás pasando vos ahí? Increíble, emocionante y todo lo que está aquí está. ¿De qué será? ¿Nitido? ¿Nitido está? ¿Vos qué estás haciendo sentadito? Cocinando mi malvadisco. Cocinando mi malvadisco. Malvadisco. Bueno, aquí en Guatemala son angelitos, no malvadiscos. Aquí son angelitos. ¡Ay, qué más! ¡Qué más! ¡Qué bruto! ¡Vájale cero! ¿Te quemas? Sí, sí. Toca. Ando caliente. Me caliento. Me caliento mucho. ¿Cómo te llama tu personaje? La Octavia. ¡Ay, ahora tengo a la comadre! ¡Ay, no cielo! Ahí sí le sale bien. Ya ni el nombre le sabe a su personaje Graciela. Ahí se llama Kendra. Kendra. Kendra, la Kendra. Un nuevo personaje. Entonces, Kendra. Sí, pero a ver si va a clasificar. Mejor que no sea ilusión. ¡Eso es bulli monos. No, es chingadera. No, es chingadera. Es fringadera. No, los patros están pasando bien. Y como cualquier cuestión del programa. Entonces, todos hacemos casting. Y tenemos que Hacer lo mejor de nosotros Y gracias al programa Bueno aquí hacemos de todo De todo un poco De todo un poco hacemos Es que estalló Miren, tiró lava Este es bien nula Mira lo hubieras hecho Sin hacer tanto, asustás a estos más Todavía, yo todavía lo vi Me dio mi asusté Quería asustar El plancha es mucha Bravo, aplauso para plancha No puede asustar Hoy trajo algo bueno Como no lo sabe hacer No resultó, pero si hubiera pegado Ya resultó, mira los naranjas que están saliendo de allá De donde nos están viendo Comenten ahí donde nos ven Comenten, compartan Y suscríbanse a nuestras redes sociales Deben el like Así que ayúdennos a compartir También, hermano De verdad Cerca de llegar a los Al millón Al millón Ya casi llegamos Nos falta un poquito Con ustedes Estamos llegando al millón Con la mira con cariño Juntos, aquí demostramos que Guate puede No solo a otros países Vamos a que Llegaremos a San Vicente Vamos a San Vicente Aquí Ve, ve, ve Sáquelo, le dio el saponcio Soplarle la mollera Soplarle la mollera Soplarle la mollera Aquí se siente el vapor El vapor Se siente el vapor Puedes estar en mi pelote Ya le lleve la boca Ahí todo el coví Te está echando La palabra es que así La lenta hasta mis viejos Para que no sufra Hay que pegarle ya en la cabeza Sí, de una vez Hay que sacrificarlo Aquí se siente más caliente Ahí lo sentí más caliente Por eso estás ahí sentado Ahí está Salió el sol Salió el sol Es una bola de fuego Que viene ahorita Es un meteorito Ahí está Qué chilero, muchachos Ya saben que pueden venir a Vamos a San Vicente A ver el volcán de Pacaya Ahí está Estamos disfrutando Del bello volcán de Pacaya Muchachos huele a pizza Tengo hambre Pies que ya se le está quemando Pizza, pizza Yo siento un olor a chicharrón Y a carnitas Pero creo que sí Nos tenemos que ir muchachos Porque ya aquel Se nos está poniendo más negro Como que sí Sí le afectó Sí le está afectando Se nos está asando Se nos está asando Caminemos muy muchachos Y les vamos mostrando ahí ¿A qué voz? Pero la salida ahora es aquí Ya no es por donde ¿Por qué? Vamos a ver los cráteres Los cráteres Ah, vamos a mostrar los cráteres, muchachos Los cráteres Los cráteres Hay unos cráteres ahí Ah, pero es por allá A la ferida, güey Acá Vamos a hacerla Todos más aquí hay graditas Muchachos huele a pizza, insisto A la gran Tengo hambre Ahorita lo que vamos a ver Es un volcancé Carne Carne, cabalos Para hacer carnita ahí Carne asada Carne asada A lo mismo Esa es como olor a sufre Pero no la comemos Bueno, te la comes La carne Pero qué impresionante también Mira, el color de la lava Es como rojeza Pero le dejó penetrado El color a la piedra Ahorita que ya se Ya se enfrió Miren esto, muchachos Miren, este es un volcancito No seas bruto Dice, dice, dice el planchas Que, dice el planchas Que está creciendo otro volcán Dice Está creciendo otro volcán ¿Vos qué pensaste? No, ok, ya, ya Aquí el azufre ya le está afectando Miren, nada más Miren, qué bonito Miren, muchachos Ahí pueden ver adentro Uh, vieron Así de grande Dice, digamos aquí A tu postillo Miren, miren qué chilero ¿Vos? El chinchilete Está creciendo otro volcán Pues la gracia Señores, no van a pensar Que todos somos así Sí, solo él Ah, no, solo él Para que nos dio lástima Los miramos en el camino Y lo jalamos Lo comprendemos Ah, ya se despejó Miren, qué chilero Miren, todo eso es humo Vamos a ver allá, muchachos Que vean cómo se vea el humito Corramos como Naruto, eh Tu mouser Te corres como Naruto Y caes como Con la frente abierta ahí Ay, mi río, más ¿Cuánto que se me cayó mi cámara? Se te cayó la cámara Sí, se me cayó, cabal Vos y aquí sí fue Voy a ponerme acá cuando ¡Pah! Lo bueno que cayó así Cayó así Cabal, solo con el lente cayó, dice Mira, muchachos, dice Mira el humito Ay, muchachos, caminamos Y me resbalo Miren cómo sale el humito Calor se siente aquí, muchachos Ya encontré mi recuerdo Me lo voy a ir a mi casa ¿Puedes ver qué? La gramos, chica ¿Vas a meterla en la mochila? ¿En la mochila? No, en la bolsa del chaleco ¿Ya habría volvido? Miren qué vista Ya se está despejando ¿Ya ve? Oh, ahí viene el agua No, no, creo que sea lluvia Miren, muchachos, el humito Estamos abajo Ay, no ¿Qué tal? Está en Lima Vamos a hacer un almuerzo Bueno, ya casi cena Pero va a ser Igual que no coordinaron Igual que no coordinaron Ya tenemos un cerito Asándose por ahí Ah, ya está Que se quedó allá Ya que vos no coordinaste La correa Carne 100% 100% 100% con sarna Ah, no Porcina Porcina Y aquí Miren, muchachos ¿Cómo sale el humito ahí? Qué chilero Muchachos, uno camina Y va para abajo Dicen que el secreto es el humito Pero Lo bueno que trajimos las mamalonas La cabal, miren Solo botas Está en oferta Doble tracción Pero no tenemos tobillos Torcidos Vamos, muchachos Es como no le quedaron los zapatos Por eso que está legado, miren Porque no tiene tobillos Miren, muchachos Qué chilero Comenten de dónde nos están viendo Qué hacen Ahí, reportense Repórtense Es un olor así como azufre Es azufre, digo yo Es azufre No como azufre Bueno, como primera es que vengo a un volcán Y lo miro así Sí, este es primero ¿Qué? ¿Se dio cuenta de que ya estaba mojado cuando nos pasamos? No, no estaba mojado Miren si se pueden dar cuenta, miren Aquí Esas partes que están mojadas Partes secas Acá, miren Miren ahí, ve Chilero va Síganme los buenos ¿Dónde? A un agujero Ah, miren eso A la gran pucha, chicas, miren Jesús, marido José, los doce apóstoles Y San Simón atrás Ya vieron que está creciendo otro volcán De verdad Amigos Si llegamos a los Al millón de seguidores En todas nuestras redes sociales Damos a Chichilete Que se meta ahí Sí, que me apoya eso Vamos, vamos, vamos A seguir, a seguir De hoy para mañana Miren, muchachos, chilero Otro volcáncito Como no son ustedes Ahí está No, muchachos, son bromas No al maltrato animal Pero sí No al maltrato animal Andamos a maltratar a la jabalí A la jabalí A la jabalí Aprendí a hablar A la jabalí Vamos a la jabalí Vamos a la jabalí ¿Y quién está en la mira? Desde Guatemala El mundo está en la mira Y de esta gran nación Transmitimos con amor Lo hermoso de mi gente Su alegría y buen humor Y como una gran familia Seguimos trabajando Para hacer de nuestra patria Una gran nación En la mira con cariño Nuestra misión Es una bendición Es una bendición Miren, muchachos Qué chilero está Lástima que no hay otro caminito Para llegar arriba Tal vez sí hay Pero peligroso Por aquí el lado Donde está el turicentro Todavía podemos acercarnos Un poquito A ver si nos lleva aquí Vamos Ah, no creo Caminando Está bien ¿Qué chisme? ¿Qué chisme? ¿Qué chisme? Fíjese que diqué una cámara Tengo que regresar a traerla No seas bruto Te creo, fíjate Te creo que Es tan mula que sí ¿Va más rápido tirándose de aquí? Ah, no porque Ya mira pues A la mitad Yo digo que a la mitad del camino Ya digo que va desarmado Tal vez sí porque Chinchilete está a la par Y chinchilete Siempre tiene Wi-Fi Llega Miren pues Este activa Wi-Fi Y pone bien Moves a todos Muchachas Disculpen pero Es el único que comparte Cuando quieran Quieran Wi-Fi Ahí estoy Vamos para salir Vamos a estar A la calle Le dicen Bájame Wi-Fi Cabal No, pero ese Wi-Fi Sí, no muchachos No, ese Wi-Fi Nadie lo quiere Ay, me voto Vamos a estar Pero vean Las mamalonas Las mamalonas Sí Sí Tienen doble tracción Entonces cabal No me caigo Para los que quieran Wi-Fi de chinchilete Vamos a comenzar Nacionalmente A tirar A repartir Saben que es gratis A la simucha Pero No hombre Ahí sí Todos los mulas Ahí sí Guatemala Solito Solito Él Si quieren Wi-Fi Ahí estoy No sea bruto No hombre No sé Él no es así Él está actuando Miren Sí que sí Mira Donde va sentadito Él es el presidente ¿Qué está haciendo allá ¿Qué está haciendo allá Hay alguien Hay alguien aquí Con vida Griten Recuerden Que están saliendo Miren muchachas De verdad Miren vos muchachas Si quieren venir acá Al volcán de Pacaya Están saliendo Más volcanes Alrededor Muchachas No le hagan caso No le hagan caso Miren muchachas Yo digo que te vas ahí Y chipilín No porque va a salir Allá abajo De lado De lado A un lado A un lado A un lado Miren ahí está ¿Cómo lo vieron muchachas? Con los ojos Es un túnel Ya vieron que es planchas Es un atajo Ahorita nos tiramos así Miren pues Ahí era mi piedrita de recuerdo Era esta La que tenía que tirar No No te hagan un interno Metemos a topos Que se vea así Está profundo ahí Pero mira cómo se hizo Sí Como túnel Mira aquí Tira una piedra grande Cabal Hombre no tan grande Pero Shhh Bum Ahorita Bum La tiraba Jajaja Joder la gran Vamos pues Nos vamos pues Aquí nos fue Si subimos hasta arriba Ven 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 Vos Métalo en arroz Escucha borraza Métalo en arroz ¿Qué pasó? Sentadito Me patiné Y me dolió Espérate Voy a No sé si subimos allá Ven Porque puede haber igual Y No hagan cosas riesgosas Después de tanto azufre Vamos a tener Espérense muchachas Porque si se caga alguien Lo grabo Ahí está Ya vieron Métalo en arroz A tiempo Me volteé Vieron Es mucho aburroso Lo que pasa es que No está autorizado No 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 Además yo creo que No te puedes Cierre también No 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 Están autorizando Por eso mismo Que está saliendo Aquí Está ahí Ajá Yo pensaba que salí Aquí Pero no Nunca les acercaron Quiraron la piedra Salió Hasta ahí se escucha Oye 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 Sí Allá Ahorita va a decir Chichireta Allá hay otro Volcáncito Ahí en esa montaña No Este es un Aguacatón Que está allá Sentado Ya vamos a llegar Muchachas Tipitío No pude venir Porque No le dan las Ya es que Se nos desgastó En la subida Se nos desgastó Y ya quedó chiquito Más chiquito todavía Sin modo Quedó más chiquito Es más grande De volumen De espalda De cadera Y está malito Y está malo De las rodillas Y de la columna Y de la columna Quieto Y antes a uno Le llegaban En la cintura Ahora le llega Cuando te abraza O le llega Señora Ahí no se han gastado Nada No No se han gastado Nada Así no le dan Ya vieron muchas Las planchas Miren Miren Ahorita se Qué te voló Oigan Oigan Ah no Aquí no Oigan 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 Bum Bum Jajaja Jajaja miren ya se despejó bien chile anda de que se puede se puede pero de que se debe no algún día te escalaré y si pedimos helicóptero helicóptero dice ya nos vamos a despedir muchachas ya nos vamos a ir despidiendo vamos a ver si logramos llegar ahí donde está el tipitín dirían por ahí el henry si simón aquí de donde nos están viendo quien ha venido aquí al volcán de pacaya muchas comente quien yo he venido vamos a ver quien que tantos y si muchas deberían de estar viajando aquí a guatemala hombre es bien bonito todo guatemala es bien bonito y traigan buenos zapatos y traigan buenas miren las mamalonas buenas a ver si me los viene cortando la piedra y yo todavía le dije te lo advertí que decís? necesitamos un rato a todas las personas de que viaje toman su foto y que te queten en la mina con cariño si han venido acá al volcán de pacaya pongan su foto ahí en los comentarios ah si la foto del recuerdo del recuerdo la foto del recuerdo aquí en estos y si cocinaron también vamos si ah la próxima que llegamos si vamos a traer para cocinar ah bueno si traíamos pero si traíamos pero si nos escapó le echamos aceite y se fue corriendo no se ha bañado tampoco no se ha bañado la vez que se va atando ya llegué todo lo que caminamos todo lo que caminamos es el polverillo el polverillo eso no es neblina eso son nubes señores va señores y señoras son nubes vamos a ver vamos pues ya vieron las planchas muchas veces que hablan las Carlitos vamos a ver es neblina o nubes comenten ahí mucha comenten si no pero es neblina o nubes a ver comente la mara comenten ahí está o nubes nubes mira está sacando humo del cráter mira no es que el cuco está fumando o el Roberto o el Roberto esta ya nada porque creo que se vinieron en avión está quemando monte ahí arriba mucha todo bueno está bonita también pueden seguir en las redes sociales alentadito topostío chinchilete en facebook en instagram henry tipitío breven paredes parlanchín y yo y el parlán el parlán tiene buenas fotos mucha y aquel era ese más que toma buenas fotos si toma buenas fotos cualquier cosa contrátenme a mi para fotos yo soy el manager de esos jajaja voy a ir tomando precios si fotos en dvd usb y café para bodas cumpleaños bodas cumpleaños bautizos tiene buenas fotos acuérdese que las usb o los dvd se rayan y las usb a veces se agarran vivos entonces tiene que tener varios varios archivos y las compu se chingan y las casetas todavía hay no también hay casetas VHS que alguien cree que pueda haber vida abajo de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra amigos está todo el juego el juego no precisamente el juego el juego sería el infierno el mundo es grande sería el infierno el mundo es redondo huevas allá ah cuevas si allá mira pues allá por mi casa allá son las 18 debajo de aquí hay huevos a huevos que debajo del volcán pero si estamos en la mera tierra si hay vida hay vida abajo porque si no mira ahí miran los pokemon ellos vivan por la tierra los pokemon de tierra vivan por la tierra no sea brutos por la tierra aquí ya sacamos un tiglet yo no fui fue acá tiglet no espérate espérate esto sería Winniepoo Winniepoo sería tío y este y Igor y eso sería tigre tigre no yo Igor y vos serían quien soy hoy y se topo yo estoy yo con el pelo parado vos sos mojo exótica que hay una piña caballo ah la piña macheteada solo que se la machetearon una piña exótica si cuando han visto una piña en el volcán hay aguacate ahorita la estamos viendo ahorita vamos a ir a ver al aguacatón miren muchachos así caminando en fila caminando en fila parecemos una oruga gigante joder la gran oruga oruga vamos a ver amigos ya casi terminamos ya casi ya casi falta lo último vamos a ir a ver que está haciendo tipi tío yo que tipi tío se cansó no 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 disfruta pero está sedentado disfruta estar sedentado yo tengo hambre ahí olía pizza ay y aquí por dónde yo que quiera es por aquí no no nos perdimos vamos de aquí un hoyo vos perdida vos perdida miren allá andamos ve hasta allá no estamos allá mira fred miren aquí la piedra si miren aquí la piedra allá estamos chaval un montón de piedras limpi vamos tipi tío ahí está el aguacatón qué chilero esta me la voy a dar de recuerdo i tipi tío ya se fue bueno terminamos muchachas terminamos la transmisión terminamos señores aquí ve una gran roca que alguna vez fue una gran bola de lava ahí está saluz Desde el volcán de Pacaya ¿Y quién está en la mira? Desde Guatemala El mundo está en la mira Y desde esta gran nación Transmitimos con amor Lo hermoso de mi gente Su alegría y buen humor Y como una gran familia Seguimos trabajando Para hacer de nuestra patria Una gran nación En la mira con cariño Nuestra misión es una bendición Adiós